El negro marca en sus pasos el ritmo de la esperanza Y tiene abiertas las manos como si fueran sus alas Al golpe de los tambores repite su corazón Y en cada murga se encienden los soles de la ilusión La negra que desde lejos lo mira y brilla en sus ojos Le está brotando de adentro el ritmo y busca el modo De acompañar con su cuerpo vestido con seda y flor Azul negro que bailando descalzo le da su amor Y juntos tocan el cielo Son libres sueños de negros Noche embrujada testigo La noche del seis de enero Es tuyo el tiempo Baila moreno Para soñar Para olvidar La negra que desde lejos lo mira y brilla en sus ojos Le está brotando de adentro el ritmo y busca el modo De acompañar con su cuerpo vestido con seda y flor Azul negro que bailando descalzo le da su amor Y juntos tocan el cielo Son libres sueños de negros Noche embrujada testigo La noche del seis de enero Es tuyo el tiempo Baila moreno Para soñar Para olvidar La noche del seis de enero